La magia de la mejor imagen En televisión color, tecnología de última generación Línea blanca queña Eurodesign Refrigeradores y heladeras con puertas reversibles Aislación de poliuretano Freezers verticales con 5, 6 y 7 compartimientos Panel de control eléctrico y cerradura Lavarropas con tambor de acero inoxidable 15 a 18 programas Control de temperatura variable 450 a 900 revoluciones por minuto de centrifugado Línea blanca queña Eurodesign Tecnología, diseño y todo el respaldo de queña Diallo Vespa Una línea mundialmente reconocida Por su alta confiabilidad Por su avanzada tecnología Y por su excelente diseño Diallo Vespa Con todo el respaldo de queña Adquiera la línea de productos Kenia Sharp mediante el Plan Home Círculo para fines determinados Del Banco de la Provincia de Buenos Aires Motociclo Motociclo by Kenia Full Encendido electrónico Variador automático de velocidad Equipamiento Full Carga útil de 120 kilos Con todo y para todos Motociclo by Kenia Full La magia de la mejor imagen En Televisión Color Tecnología de última generación La calidad de los productos Kenia Sharp está asegurada Los sistemas de producción integrada Y los numerosos y estrictos controles De calidad que se realizan Para cada uno de ellos Así lo garantiza Este es el resultado De intensivas investigaciones Que permiten que usted Goce de la excelencia De toda nuestra línea de productos Línea de aspiradoras Kenia Eurodesign Las que más saben sobre la Tierra Adquiera la línea de productos Kenia Sharp Mediante el Plan Home Círculo para fines determinados Del Banco de la Provincia de Buenos Aires Disfrute de todo el color Con televisores Kenia Sharp Si encuentra uno mejor Cómprelo Disfrute el placer de la música En audio Tecnología de última generación Diallo Vespa Con todo el diseño italiano Con todo el respaldo de Kenia Música Tan salvaje poder ¡Ah! ¡Genial! Video grabador Sharp Avance cuadro por cuadro Pausa Cámara lenta Maneje todas sus funciones Desde su control remoto Con la máxima tecnología japonesa Que solo le puede brindar Sharp Kenia Sharp Si encuentra uno mejor ¡Cómprelo! Adquiera la línea de productos Kenia Sharp Mediante el Plan Home Círculo para fines determinados Del Banco de la Provincia de Buenos Aires Diz 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 Gracias.